Hola que tal señores, buenas noches, buenas noches, bienvenidos a esta función extra curricular, ¿qué tal Velja, cómo estamos? Muy bien, ya estamos transmitiendo en vivo desde el gimnasio El Gallo Estrada, antes Jim Sol, acá en Hermosillo, Sonora, que tenemos noches de peleas extremas, peleas extremas, sí señor, no se lo pierdan, aquí estamos, aquí estamos con todo, con todo en las peleas, bienvenidos, bienvenidos, podemos ver ahí el escenario, hay bastantes personas, ¿nos escuchas Benjam? Sí, acá estoy. Excelente, gracias, si quieres saludar a la banda, también por favor. Cuéntanos un poquito cómo está el ambiente por allá. ¿Cómo está el ambiente por ahí? Si nos puedes platicar un poco, por favor. Estamos tranquilos, estar como en la mitad del aforo, entonces, los que consiguieron boleto ahorita sentaron, hay gente afuera todavía, pero apenas vamos a empezar. Ok, se están cuidando por la pandemia, supongo, ¿verdad? Claro. Primero se ve esto, después de todo esto. Excelente, excelente. Claro, Diego, miren, ya va a empezar ahí la primera lucha. ¿Quiénes son las que van a pelear? Es Amanda Braga y Taide González. ¿Qué tipo de...? Sí, Teburban Marado, esas son las dos. ¿Qué tipo de pelea es? Es de Sumichon Grappling. Creo que están con Kimono ahorita. Va a ser de sometimiento a la lucha. Excelente, excelente, muy bien. Maravilloso. La banda que nos está viendo, un saludo a toda la banda. Disculpen, aquí estoy compartiendo en redes sociales. Gracias a todos por vernos. Ya estamos al aire, ya tenemos comentarios y saludos. Les recuerdo, por favor, escriban sus comentarios, mándenos sus preguntas. Estamos transmitiendo en vivo por la página de Open Map Talks en Facebook y la página de Open Map Talks en YouTube. Por favor, denos like y compartan este video. Ya tenemos comentarios de la banda. Daniel Macedo Madrid, que machín, dice saludos. Estamos en exclusiva, en vivo y en directo desde el gimnasio El Gallo Estrada, antes Jim Sol, acá en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Así que vamos a tener la primera pelea entre Amanda Braga y Taide González. Pelea de sumisión de Jiu-Jitsu. Y tenemos como el referee ahí, central, el que está ahí controlando las peleas, al buen sensei Rodrigo Sala. Sí, señor, ahí está en las peleas. Ahí lo vamos a poder ver. Saludos a Hermis Caraballo. ¡What's up! ¡What's up, what's up! Ahí alcanzamos a ver al buen Rodrigo. En la distancia lo vamos a poner acá en pantalla grande. Yo me voy a poner en pantalla pequeña, si me permiten. Eso, ahí se ve mejor. ¡Excelente! ¡What's up, Daniel Macedo Madrid! ¡Ya empieza la pelea! ¡Muy bien! Ahí tenemos a las dos gladiadoras tratando de hacer su trabajo de el arte suave. Las tenemos ahí en un pequeño clink. Se están tratando de llevar al piso. Vean, están tratando de tener la posición de dominancia. Mira, ya le tomó la cinta. Ya está bueno. ¡Oh! Bueno el trabajo, se alcanza a ver bien. ¡Excelente, excelente! Ya la tiene contra la reja. Recordamos que esta es una pelea de sumisión. La primer pelea de la noche de varias peleas que vamos a tener aquí. Aproximadamente 10 peleas están en cartelera programadas. Tenemos una buena asistencia. El gimnasio está a la mitad de su capacidad por cuestiones de seguridad. Y hay gente afuera. Nos dicen que hay gente afuera queriendo entrar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Me escuchas por ahí, veja? Sí, acá ando. ¿Quiénes son las peleadoras? Si nos puedes decir quién es quién, por favor, si sabes. De kimono negro con anaranjado. Esa banda. ¡Excelente! Kimono negro con anaranjado. Muy bien, muy bien. Tenemos acá más saludos. Brian Padrón, saludos. Benja, dice Brian. Saludos, Brian. Eso es todo. Bien, ya están ahí en piso tratando de... La tenemos ya en posición ahí de... Oh, está en la guardia. Si veo bien. Guardia abierta. Uy, la está enganchando. Uy, ya le pasó la guardia, media guardia. Está haciendo bien el trabajo. ¿Quién es la que está arriba, Benja? Amanda está arriba. Amanda está arriba. Posición de 100 kilos. Excelente. Esperar guardia. Ya le tiene la rodilla encima. Buen pin. Exacto. Excelente, excelente. Si alcanzamos a ver, bien. Gracias, Benja. Luis Esquer, saludos al tremendo Benja. Dice el Conan. Saludos, profe. Y a usted también, maestro. Saludos. Saludos más del Facebook user por ahí. No sé quién sea. Saludos. Estamos ahí en la comunidad. Los que están en la comunidad, por favor, denle permiso a StreamYard para que salgan sus nombres. Vamos a ver si lo vemos por aquí. Ah, sí. Bonifacio. El buen Bonifacio Martínez. Saludos. Saludos, maestro. Luis Gutiérrez. Dice, gracias, saludos. El buen topo, Gutiérrez. Saludos y gracias por pasar las peleas. Pues es una iniciativa de última hora que tenemos aquí, mi estimado. Esperemos que se pongan buenas. ¿Qué está pasando por ahí, Benja? Platícanos. Amanda acaba de conseguir la montura completa. Está empezando como a atacar el cuello. Tratar de buscar un brazo ahí para atacar la barra de brazo. Tiendo presión. Tengo entendido que son siete minutos de pelea continua. Sí. Taide está tratando de hacer escape del codo, de escapar, de soportar la presión ahí que está haciendo Amanda. Don Luis Gutiérrez dice que la primera pelea de Quique es de un alumno suyo. Excelente, mi estimado Luis, ¿dónde andas? Mándame una llamada, por favor, échame una llamadita en este momento para ver si puedes meterte aquí a la programación, a la transmisión conmigo, mi estimado. Sería buenísimo. Si te interesa, Luis Navarro dice excelente, voy ahí tarde. ¿Quién pasó? Ah, estaban muy pegados a la reja, ya. Sí. Muy bien. Ahí vemos al sensei Rodrigo haciendo de las suyas, con su cubrebocas y sus guantes, con toda la seguridad. Excelente, continúa la pelea. Está buscando la barra de brazos. ¿Quién ganó, Amanda? No, americana fue. Bien. Ganadora entonces. ¿Quién ganó, Amanda? Venja, ¿quién fue la ganadora, mi estimado? La ganadora fue, si no me equivoco, Amanda Braga. Ahí está saludando, excelente, con una americana. Gracias. Saludos a Luis Ernesto Colbran en nuestra Argentina. Gracias. Saludos, dice Luis Navarro. Saludos más temprano aquí, bien atentos al evento. Gracias. Aquí tenemos también con nosotros al tremendísimo Luis Gutiérrez. Eso es todo, ¿qué onda, Amanda? Eso es todo. ¿Qué onda, Luis Frank? Saludos. Ya sí, soy el contorreo. Qué buena onda. Mira, este, fíjate que ahora por cuestiones de que, pues, no hay tanto aforo en el evento, no se permitió, este, yo no pude ir. Saludos, saludos. ¿Cómo estamos? Saludos, Rodrigo, saludos. Mira, tenemos un invitado por acá ya. Bueno, estuvo muy bien la pelea. Estuvo Zaire y ahí está trabajando. Voy a pasar a subir tantito con el reglamento. Ah, mira Luis. Qué gusto. Bueno, aquí está también el equipo Titanes trabajando ahorita. Entonces, voy a subir ahí al reglamento. Los dejo tantito ahí en vivo. Bueno, voy a subir. Y ahorita bajo, voy a acompañar. Gracias, Rodrigo. Excelente, excelente, mi estimado. Aquí vamos a estar comentando nosotros, vamos a echar la plática y comentando las peleas. El buen Luis Gutiérrez ya se animó a ayudarnos por acá. Con muchísimo gusto, mi Frank. Qué buena onda que aceptaste, mi buen. La primer pelea que viene es un alumno de nosotros, Jesús Silva. Este, va contra un muchacho de American Kickboxing. Para que vean cómo son las reglas en un combate de MMA, donde también estará ahorita el equipo del Titanes. Tenemos ahí el profesor Luis Gutiérrez que está con nosotros, va a estar de elemento. Que van a cuatro, perdón, aquí con los peleadores. Y pues bueno, la noche va empezando. Qué interesante, qué sorpresa, Sergio Frank, que nos haya aquí unido. Obviamente nuestro gran compañero también Luis Gutiérrez. Y pues bueno, obviamente la cámara no podemos tenerla aquí, pero voy a poder entrar tantito a ver quién nos puede saludar. Aquí vamos a estar, mi estimado. Muy bien. Tienes un peleador. A ver, déjame nomás mandar saludos. Oscar Pizarro dice saludos a todos. Gracias. Luis Navarro dice que narre el Benja que se acerca a la jaula. Ahorita vamos a hacer los que se muevan, claro que sí. Don Guido Polidori. Saludos, buen café. Saludos, mi estimado. Allá anda, sí. Nomás que no se ve su nombre porque está comentando desde el grupo y le tiene que dar ahí permiso a StreamYard, pero aquí lo estoy viendo en pantalla en Facebook. Así que ahí estamos. Francisco Cázares Cadena. Saludos, Frank Soto. Gusto de saludar. Qué bueno que transmitan las peleas. Excelente. Gracias. Y tenemos aquí con nosotros al buen don Luis Gutiérrez. Saludos, saludos. Saludos a todos, banda. Excelente, excelente. Dice que narra el máster Luis Gutiérrez también. Por supuesto, para eso lo invitamos. Claro que sí. Claro que sí. Nomás déjenme mandar saludos. Ahorita le damos al micrófono. Bueno, si viene a hacerme un paro a mí, ¿a poco creen que lo invité? Si no da más. Muchas gracias, mi estimado. Ahí vemos al buen Cervandito Licano dando órdenes, dando indicaciones. Réferi Central. Mi estimado, algo que quieras agregar, Luis, por favor. Claro que sí. Mira, el día de hoy van a tener varias peleas de kickboxing y MMA amateur. La verdad, van a estar muy bien. La pelea estelar es una pelea que promete bastante porque viene por un lado el I del equipo de Big Crew. Por el otro lado, tenemos al muchacho de los Cuates Paz, que también es de Elemento. Entonces, va a estar muy pareja la pelea. Muy buen striking de ambos, muy buen jiu-jitsu. Entonces, se va a poner bastante interesante. La primera pelea le toca ahí a un muchacho de nosotros, a Chuy Silva, que abre las peleas de la noche. Y va a estar ahí Luis Gutiérrez Jr. en la esquina y Oscar Beltrán. El tremendo Lencho va a estar ahí en la esquina. Entonces, se va a poner bueno el cotorreo ahorita porque es el primer evento post-pandemia. Esto, de alguna manera, es un evento histórico en el estado de Sonora porque es el primer evento que tenemos después de este año de encierro. Entonces, eso habla bien del trabajo que se está haciendo. ¡Excelente! ¡Saludos ahí! ¡Saludos, banda! ¡Saludos, saludos! ¡Gracias, Luis! A ver, ¿qué nos dice por ahí el Sensei? ¿Qué pasa, Sensei? Todo bien, todo bien, excelente. Bien, tenemos más saludos. Dice Yaneri, Lilian, Adame, Ramos, vamos, Chuy, Titanes Team. ¡Eso! Bien, el día de hoy, Titanes Team y Open Match Live estamos transmitiendo en conjunto, en vivo y en directo para ustedes. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Oscar Pizarro dice, saludos al Master Luis Gutiérrez. ¡What's up! ¡Bien! Brian Padrón, manda saludos también. Joshua Murat, ea cananea, puro canapa. ¡Sí, señor! Eso es todo, eso es todo. Les recuerdo, por favor, que manden sus comentarios, manden sus preguntas. Estamos aquí para ustedes. ¡Sí, señor! Escriban comentarios, escriban preguntas. Pueden preguntarme a mí o al buen Luis Gutiérrez, que para eso está aquí también, para echarnos la mano y hacer esto agradable. Mi estimado, si quiere comentar algo, adelante, ¿eh? Claro que sí. Es importante hablar un poquito del reglamento. Por ejemplo, ahorita en la pelea de kickboxing, como es amateur, va a haber careta, no hay codos. La utilización de las rodillas solamente es permitido desde fuera, o sea, sin hacer clinch. Entonces, las patadas a las piernas son permitidas. Entonces, va a estar muy bien. Fíjate que en el evento todos los peleadores estuvieron en el peso. El día de ayer, que fue el pesaje, todos los peleadores los vi muy bien, con buen semblante durante el pesaje. Entonces, yo creo que hoy vienen, ahora sí que como leones enjaulados, literal, porque pues ya todo ese tiempo encierro, pero pues muchos han estado entrenando y haciendo bien las cosas. Excelente, excelente. Y ahorita acabamos de ver una pelea de sumisión. ¿Cómo vieron, maestro Gutiérrez y Frank, la exhibición de Jiu-Jitsu? No sé si Béjan tuvo la oportunidad de platicarles que consistió en un round de siete minutos y era sumisión only. Y pues obviamente Amanda dominó bastante lo que es la montura y terminó haciendo una entrequimura, perdón, entre una americana invertida y pues está de tapio. Pero quería preguntarles alguna opinión al respecto. Sí, mira, yo he entrenado con ambas. Yo creo que siempre Amanda ha tenido esa intención de pelear, de hacerlo bien. Ella es brasileña, como nosotros ahora radica en Hermosillo, pero ella es brasileña. Tiene un buen Jiu-Jitsu, pero tiene muy buena base. Amanda trabajando desde arriba es mucho más peligrosa que trabajando desde la guardia. Y ese tipo de llaves son algo que se le da, que la he visto yo trabajar, que la hemos trabajado también aquí en la academia. Y veo que ese es el tipo de llaves con las que le gusta atacar. Yo creo que Taide a veces se bloquea, pues no, cuando la dominan. Pero es que sí también el tamaño de Amanda, pues yo creo que también se impuso esta vez. Taide es mucho más cortita y yo creo que de alguna manera le favoreció la posición a, ¿cómo se llama? Amanda, esta vez. Excelente, excelente. Muy bien, tenemos más saludos. Daniel Macedo dice gracias por pasar las peleas y comentarlas. Sí, muy agradecidos aquí con el buen Luis Gutiérrez que se mete sin avisar. ¡Saludos, Armando! ¡Gracias! ¡Qué tal, Bonilla! ¡Vamos, y para tu justicia un rato! ¡Excelente! ¡Que se divierta! ¡El refri! Todo va a ser un placer, ya sabes, no me lo pierdo los sábados. Las veces que no he podido estar es por causas ajenas de mí, pero sí, por favor, el programa. Ahí estamos. Ok, hasta nos vemos, señores. ¡Excelente! ¡Excelente, excelente! Muy bien. Oye, mi Frank. A la orden, mi estimado, dígame. Pues hoy es una noche muy cargada de peleas. Ahorita está por pelear Frank Mir en el evento de boxeo de Jake Paul contra Ben Askren. Tenemos también al de sangre sonorense Kelvin Gastelum peleando en el UFC. Entonces, es una noche muy cargada. Entonces, tenemos muchísimas cosas de qué platicar. ¡Excelente, excelente! Ahora sí, ya estamos ahí pegaditos a la jaula. No sé quiénes siguen de pelear ahorita, espero que nos digan. La primera pelea es la de Jesús Silva. Por eso te hablé, mi estimado. Por eso te hablé, mi estimado. Ya sabía que ibas a tener todo el inside information. Les vamos a poner todo el folclor. Qué bueno que te metiste a comentar, canijo. Excelente, excelente, maravilloso. Y ya sabes, aquí tenemos la plataforma para cuando se ofrezca. Por ejemplo, ah, bueno. Adelante, adelante, Rodrigo. Es que quiero mostrarles aquí, para que pueda explicar ahí el maestro Gutiérrez, lo que es ser un juez, cómo funciona tantito la papeleta que nos dan. Entonces, lo voy a tratar de mostrar para si la puede publicar, por favor. Por ahí comentar, el maestro Luis Gutiérrez. Claro que sí. Mira, los rounds, para la gente que nos ve y que no están familiarizados con la parte del jueceo, los rounds en los deportes de contacto se dan 10 puntos al ganador y 9, 8 o menos al que pierde el round. La manera de cómo marcamos tanto en el kickboxing y en el MMA es diferente. Ahí en la papeleta usted tiene a la esquina roja y a la esquina azul. Cada uno de los tres jueces tiene una papeleta de estas y le da al ganador 10 puntos y al perdedor 9 menos, según sea el caso. Y es un poquito diferente en las divisiones de kickboxing y en las de MMA. En las de MMA cuesta mucho el control, la jaula. En el kickboxing te pueden dar un 10-8 a menos de que casi te noqueen. O que hubo varios conteos en el round, ahí es cuando te pueden dar un 10-8. Si solamente fue dominancia, se queda 10-9. 10-9. Excelente. Parecido al boxeo, ¿no? Así es. Excelente. Muy bien. Francisco Cáceres Cadena dice, saludos. Rodrigo Ibenja, compañeros de entrenamiento desde tiempo atrás. Excelente. Gracias. Saludos. Daniel Macedo dice, saludos a mi esposa Rubinia. Que no se pierda las peleas de MMA y a cada rato me somete con los ámbars. Eso es todo, Rubinia. Denle con todo al muchacho. Sométalo. Sí, señor. Agábralo con el arco y la mataneo o lo que sea. Sí, muy bien. Saludos. Excelente. Excelente. Oye, qué padre. Yo puedo ver las peleas sin salir de mi casa. Hombre, eso está buenísimo. Saludos, saludos. Muy bien. Bien, ahí se alcanzan a ver algunos de tus peleadores, Luis. Sí, ahí está la primer pelea. Viene Ángel García de American Kickboxing contra Jesús Silva de Titán Estima. Ahí está mi hijo, miren ese que está ahí, es mi hijo. ¡Mirá! Este, y ahí está el maestro, el coach Oscar Beltrán. Ya listo. Oscar, Fran Soto. Saludos. Saludos, saludos. Al tiempo de Sonora. Jesús Silva es tu peleador. Así es. Y Ángel García, ¿de dónde es? De American Kickboxing. Voy a estar de juez ahorita. Voy a poder transmitir ahorita la primer pelea. Entonces los voy a poder dejar tantito y con todo el respeto y seriedad de estar aquí con el evento. Excelente, gracias. ¿De American Kickboxing son los de Oscar? Así es. Saludos. Eso es lo que me parece. Miren, ustedes saben, por ejemplo, la amistad que tenemos con Oscar, ¿no? Él y yo empezamos con estos tipos de eventos de Kickboxing y MMA hace alrededor de 20 años ya. Este, pero nuestros muchachos pueden pelear, así es esto y no pasa absolutamente nada, ¿no? Es del profesionalismo que se debe demostrar al estar ahí, al tener ese compromiso de competir, de entrenar a nuestros alumnos, de que todo mundo dé el peso, de que las cosas se hagan acorde a reglamento. Y pues qué bueno que estos muchachos tengan la opción de seguir compitiendo. Bien, estamos viendo ahí si pueden dejar la cámara. Ándale ahí. A ver si se ve. Queda un poquito baja, mi estimado Rodrigo. Ojalá. Y a la gente que nos ve, una disculpa si se ve un poco así improvisado. ¿Así fue? La verdad es que... Así fue. Así fue. Pero improvisado, pero no mal preparado. Siempre, siempre bien preparados. Por eso, el buen Luis Gutiérrez se apareció como buen guerrero cuando tenía que aparecerse. Claro que sí. Excelente, mi estimado. Ahí vemos a Cervando Licano, que sin duda es uno de los referees en México que tiene más experiencia en esto del deporte de contacto. Ahí pone la esquina azul. Vemos a Jesús Silva. Y en unos momentos más, pues lo vamos a ver disputando con Ángel García. De American Kickboxing. Bueno, Jesús, pues es un poquito más largo. Ha trabajado un poquito más en la técnica de largo. Sabemos que la gente de American Kickboxing tiene muy buenas patadas a las piernas. Las low kicks. ¿Cómo trabajan? Pues desde hoy, obviamente ellos vienen puramente del estilo del kickboxing. Ahora ya también obviamente incursionando en lo que es el MMA. Ahí está Lupillo Padilla también como uno de los entrenadores de American Kickboxing. Es una academia que ha crecido muchísimo en los últimos años y que ya tiene más de 20 años en acción. Bueno, excelente. Mi estimado, como va a pelear su peleador de titanes, obviamente usted está de ese lado, yo me voy a tener que poner a favor del otro lado para poder equilibrar aquí la cosa. Y vamos a apostar un café. ¿Qué le parece? ¿Me escucha Luis? Le perdimos. Hoy perdimos la conexión con Luis. Esperemos que ahorita se vuelva a conectar. Pero aquí seguimos. Estamos esperando la primer pelea de la noche de kickboxing. Ya escucharon las reglas. Ya tenemos a los peleadores aquí en Pantaloncillo Azul. Tenemos a Jesús Silva de Titan Steam. Es el que estamos viendo acá en este lado, en esta esquina. Y en la esquina roja, en la esquina roja tenemos a Ángel García de American Kickboxing. Ahí lo están anunciando. Así que mi estimado, no le saque. No le saque a la puesta del café. Salió corriendo. Me caí, me caí. Se quedó congelado. ¿Tienes miedo a la puesta? ¿Qué pasó? ¿Qué va a decir? Para nada. Para nada. Yo le apuesto la vida a mi peleador. Claro que sí. Un cafecito del capeño. No importa. Bien. Ya está. Negro como nuestra suerte. Eso. Pretexto para juntarnos a echar el café. Totalmente. Mira, ahí va. Jesús ya tiene alrededor de 15 peleas amateur en el boxeo. Este es su debut en el kickboxing. Y ahí lo vemos. Tuve la guardia. Tuve la guardia. Eso. Ahí revista. Está bravo. Están bravos. Ahí lo tiene. Salió con todo. Ya sabíamos que el primer round así iba a ser. Ok. Vale clinch. Rodilla en el cuerpo con clinch. No es permitida. Rodillazos. Sí. Se permiten los rodillazos pero sin clinch. Ahí ya colocó. Ya. El clinch no es permitido en el amateur. Ok. Está haciendo buen trabajo ahí probando. Sí. Los está manteniendo en la pelea. Ah. Buen. Buen volado. Buen volado. Buen volado. Mira. Bien. Ahí están al uno y uno. Alto Maidaka con la fuerza. Empujando. Ahí están los uppers que ya está trabajando. Jesús. Al cuerpo. Y otro lado. Se nota que Ángel está saliendo a darlo todo. Desde el primer momento. Pero vamos a ver si puede resistir así. Tres rounds. Claro. Claro. Bien. Bien. Muy bien. Buen movido. Bien quitada la patada. Bien. Sí. Pues. Y Jesús. Jesús ya tiene buena costumbre. Ya con la pelea. Con. Con buenos peleadores. Entonces. Vamos a ver si puede aguantar la tormenta. Porque. Ángel viene con todo en este primer round. ¿No? Uy. Se nos cortó. Ahí la. Ah. La imagen. Imagen. Eso. Eso. Ahí está. Bien. Bien. Una disculpa señores. Ahí estamos otra vez. Ahí estamos. Uf. Vamos. 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 Acaba el primer round. ¿De cuántos minutos son los rounds, mi estimado? De dos. Tres rounds de dos minutos. Tres rounds de dos minutos. Vamos a ver el juez Rodrigo Salas. Ahí ya lo están reviviendo. Qué impresionante. Tenemos saludos. Déjame mandar saludos por acá. Dice Luis Navarro. Ya está en sexto round la de Frank Mir. Dice. Excelente. Avísanos más, Luis, por favor. Ha sobrevivido Frank Mir. Joshua Murat. Titanes Fighting Team. Puro power. Oh. Luis Navarro dice. Perdió Frank Mir. Oh. Ni bueno. Está bien. Pero duró bastante por lo que veo. Yaner y Lilian. Adame Ramos con todo. Chuy. Ánimo, Chuy. Pero tienes que perder para que yo gane el café. No, no es cierto. Ánimo. Dele con todo. Vamos, Titanes. Dice Oscar. Pisano dice. Vamos, Titanes. Trae puro a Titanes hoy. Oh. Oh. Sigue esta. Está. Muy bien. Sigue. 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 Trae aire el muchacho, ¿eh? Claro, ¿eh? Está aguantando muy bien la tormenta. Sí. Trae aire los dos. Se ven enteros todavía los dos. Vamos. Para la gente que nunca ha peleado. El aguantar ya un round de dos minutos de kickboxing es pesadísimo. Se requiere mucho trabajo de acondicionamiento físico. Sobre todo con la careta. Es como nadar en lodo. Claro. Y la careta también te cansa el respirar y todo. Ayuda a que no te peguen. Es como nadar bucal. Exacto, exacto. ¿Cómo los ves en puntaje, Luis? Los veo todavía parejos. Jesús se está conectando los golpes un poquito más largos. Y en la distancia más corta, Ángel, por ser un poquito más cortito, está trabajando mejor. Sí, ahí le pegó uno. Yo creo que en el tercer round es donde se va a definir. Claro, claro. Ambos están colocando buenas low kicks. Están haciendo buen trabajo de entrar y cerrar. Pero ahí en el clinch es donde Servando los tiene que separar, ¿no? ¿A quién le das el primer round? El primer round se lo doy a Ángel porque salió proponiendo. El segundo yo creo que Chuy lo lleva más técnico. Y lo está colocando y está colocando los golpes mejor. Los golpes de Ángel están atorando en la guardia de Chuy. Estoy de acuerdo. Aunque en el primer round hay que mencionar que Chuy metió muy buenos uppers y metió dos o tres buenos burlados. O sea que eso también le merma al otro peleador. Sí, totalmente. Ahí está, segundo round. O sea que podemos decir que van uno a uno parejo, ¿los ves? Yo creo que en el tercer round es donde se van a definir. Excelente, excelente. Excelente. Fernando Sánchez dice, se murió DMX. Aquí estamos, aquí estamos. Sí, se murió hace una semana, ¿no? Sí, DMX, el rapero hace como una semana falleció. Que tenía una vida ya complicada, dicen, de ciertos problemas y demás. Qué lástima. Recuerdo la película que hizo, la de, ¿cómo era? Open Wands, o ¿cómo era la de? ¿Qué hizo con Steven Seagal? Con Steven Seagal. Con Steven Seagal, es verdad. Claro. Hay que recordar que Steven Seagal es el tío de Rodrigo. No, no, no. Un gran maestro, pero bueno. Continuamos, señores. Por favor. Vamos. José Miguel Ponce de Ecuador nos manda saludos. Excelentes combates. Gracias. Uy, buena entrada de Chuy, ¿eh? Buena. Sí, bien. Yochua Murat dice muy bien el Chuy. De acuerdo, ahí va. Ya pierde Chuy porque va a perder el café. Nada. Mira, ahí vamos bien. Bien cerrada la pelea. Qué buena pelea están dando ambos, ¿eh? No han dejado de tirar en los tres rounds. ¿Sabes qué? Aunque pierda el café, aunque pierda el café, está muy buena la pelea. Va a valer la pena, ¿eh? No han dejado de tirar ni un solo momento. Muy bien los dos, ¿eh? Promete bien esta cartelera el día de hoy. Vamos. Vamos. 6-3-2. 6-3-2. Ahí, excelente la colocación de Jesús. Están aterrizando los golpes de Ángel en la guardia de Jesús. Está tirando mucho volumen, pero está aterrizando en la guardia. Jesús está conectando bien los uppercuts, los ganchos de izquierda. Ya, ya se empiezan a ver un poquito, ya, como que ya les hizo el ritmo, ¿verdad? El ritmo, pero no, pero bien, pero bien, pero ya, es que llevan un ritmo muy fuerte. Pero este Ángel sigue proponiendo, ¿eh? Así es, es el que está yendo hacia enfrente. Este, le está faltando un poco de técnica. Te fijas, tú ya está saliendo y conectando. Ya ha metido buenos, buenos ganchos, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue, sigalo, sigalo! ¡Síguelo, sigalo! ¡Uy! ¡Uy, bien! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Bien, te fijas la angulación que está haciendo Jesús para salir del golpeo. Eso es parte del trabajo, te fijas, sale por la espalda. Y eso le hace un poco difícil el trabajo, Ángel. Sí se nota, ¿eh? Se ve bien trabajado, bien entrenado. ¿Quién lo entrenó? Oscar y su servidor. Terminó la pelea, muy cerrada, ¿eh? Muy cerrada, muy cerrada. Excelente, vamos a ver, vamos a ver quién, quién va. Bien, buena la pelea, buena la pelea, gracias. Bueno, ¿cómo vieron la pelea? Profesor Luis Gutiérrez, nuestro Frank, yo tengo aquí mi tarjeta de juez. Vamos a ver cómo estuvo su apreciación y la comparo antes de entregarla con ustedes. Luis, yo la vi muy cerrada, el primer round para Ángel, el segundo round lo vi para Jesús y este último round, por poquitos puntos para Jesús, por la calidad del golpeo, lo vi los puntos mucho más certeros, pero sí, Ángel estuvo proponiendo y yendo hacia adelante, ¿no? Yo igual, primer round se lo doy a Ángel también, segundo se lo doy a Chuy y el tercer round, híjuela. Bien cerrado, ¿no? Me voy a tener que ir por Ángel para ser la contraparte y voy a decir que porque estuvo proponiendo nada más, pero la verdad es que Chuy tiró muy buenos golpes y traía muy buen trabajo de ángulo. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo vamos, Rodrigo? Bueno, aclárame, perdón, porque yo tengo a García y a Silvia, ¿a quién es Ángel y quién es Jesús? Jesús Silva, Chuy Silva, es el de azul, creo que yo le daba el segundo y el tercero. Y Ángel García, García es el rojo, Ángel García esquina roja. Perfecto, muy bien, señores, pues voy a pasar el detente, yo también coincido con Luis Gutiérrez, para mí va a ser una edición dividida y pues veremos cuál es el resultado, ahorita lo ponemos para poder hacer, aquí está, ya, ya, adelante. Perdón, ya recogieron los resultados de aquí, este Ángel Mejarano es el encargado ahorita de llevar y vamos a ver una edición. Me imagino, este, el profesor Gutiérrez, la gente que nos está viendo es de Keep Boxing, ahorita van a seguir las peleas a mater, por eso a lo mejor no pudieron apreciar que hubo piso, ok, no hubo piso, pero ahorita van a continuar donde vamos a estar alternando y espero nos pueda alcanzar la batería, si no traigo el otro teléfono, nos pudiéramos desconectar y volver a conectar para poder abarcar las peleas de vale todo, sobre todo, pues las que más puedan ser las estelares. Pero qué gusto tenerte aquí, Maestro Gutiérrez, Maestro Fraga. A la orden, tenemos que hacer esto más seguido. Póngase cómodo, Maestro, póngase cómodo. Hola, sí. Buenas noches. Dice que mandar saludos ahí a la página de OpenMath, que es la primera vez que hacemos un evento en vivo, obviamente pedí permiso a los organizadores de peleas extremas, a Oscar Aguirre, a Puyol y a todos los permisos de aquí. Vamos a la edición. Vamos a la edición. Te voy a tener que beber un café, mi Frank. Fíjate que podía haber ido para cualquiera de los dos, ¿eh? Yo creo que Jesús Silva pegó mucho más contundente, pero sí, Ángel presionó un poco más y eso yo creo que fue lo que marcó la decisión. Sí, fíjate que muchas veces los jueces, por ejemplo, no ven... Me refiero al estar en el lugar, ¿no? Al no tener un mejor ángulo, muchas veces no se dan cuenta cuánto un golpe aterriza en la guardia y cuándo sí conecta. Entonces, hay veces que ven el volumen, lo cual es importante, pero tienes que tener mucho cuidado con cuándo sí pegan, porque pues lo que debe hacer es subir su guardia. Especial, ahorita, para que nos den las primeras impresiones de esta pelea. Y pues bueno, como referee, que obviamente no son jueces, pero ¿qué es lo que pueden percibir de lo que son las peleas? Por favor, de la pelea que acabamos de ver cerrando un poquito. Claro que sí, esta fue una pelea de kickboxing amateur, es la modalidad amateur. Aquí tenemos que marcar lo que es el amateur, de primera fuerza y del profesionalismo. En esta pelea era uso obligatorio de la careta, uso obligatorio de pinilleras y para poder patear. El pateo es permitido de la rodilla hacia arriba, no está permitido agarrar la pierna al momento de un pateo. Algo que mucha gente también cuestiona o pregunta, hay veces que patean a la pierna y el oponente cae. En el kickboxing, cuando pateas a la pierna, se le conoce como barrida. La barrida no es una caída oficial, por lo cual ahí no se presenta una cuenta de protección. La cuenta de protección con un pateo se da solo en caso de que haya una manifestación de dolor por parte del oponente caído. Esto es lo que estamos manejando, el boxeo, los golpes, son todos los de boxeo. Se excluye el backpist, el golpe de hacia atrás. ¿Para qué? Para evitar dar un golpe con el boteo. Estamos aquí, ya me están avisando, viene la segunda pelea. Seguimos con las peleas de kickboxing, señorita, seguimos con peleas de baletodo, señores. Luis, lo que comentabas, creo que muy importante, la cuestión técnica, se le vio muy buen trabajo técnico a Jesús Silva, y no lo digo nada más porque estás tú aquí, pero se le vio muy buen trabajo técnico, sobre todo cuando ya están trabajando óperes y demás, ya se ve un trabajo mucho más técnico, mucho más elaborado que solamente manotear. El óper requiere de otro tipo de entrenamiento y de técnica más avanzado. Y también lo que mencionabas de la angulación, el estar subiéndose al círculo, por hablar como que empolistas, estarse moviendo, eso también habla de un trabajo, y le vi dos, tres combinaciones, no nomás vi guantazos. Entonces, sí. Exacto. Creo que... Sí, yo eso es lo que a veces veo, por ejemplo, Ángel, le faltaba precisamente combinaciones más precisas, y hace que la pelea a veces no luzca como debe lucir, que la verdad a nosotros nos gusta lucir un poquito más la técnica, que se vea más el trabajo, porque es un deporte, no es un brawl de una pelea callejera. Esto es un arte, es un deporte, y la técnica se debe ver un poquito más. Y la verdad, muy bien, Ángel, lo que me gustó es que Guerrerazo fue para enfrente, y es una buena prueba para Jesús, que llevaba, por ejemplo, las patadas laterales, que hubieran sido la clave, y no las faltó. De la pelea, algunas palabras para puedas decir, de cómo sentiste a tu oponente, cómo se siente. No, pues, estiraba muy bien, y me sentí bien, pero bueno, ganó el notorio, y pues, seguí trabajando. ¿Qué onda, Michuy? ¿Qué onda, Michuy? Bueno, gracias. Listo, esto es el individuo brasileño, perfecto. Y ahí nos brincamos a las peleas de baletado. Gracias. Excelente. Oye, qué bien, qué bien tu peleador, Luis, muy respetuoso, muy humilde, felicidades, eso me gusta. Les digo que si quieren probar las mejores pizzas que han probado en su vida, el chuy, el chuy es el cocinero del Stromboli, y hace unas pizzas increíbles. Excelente, excelente. Tenemos saludos aquí, dice, Luis Navarro, dice, voy por Silva por más técnico. Carlos Olmos, dice, ah, no, perdón, ¿quién es este? ¿Quién es este? Acá lo tenemos. Ángel Bojorque, dice, saludos a todos, qué bueno que se están reactivando las actividades deportivas, abrazo. Seguro que sí, muchas gracias, Ángel Bojorque, saludos, saludos, mi estimado. Luis Navarro, dice, saludos al Ángel Bejarano. Carlos Olmos, Taekwondo, saludos a todos, Ángel García, fue mi alumno, cinturón negro en Taekwondo, saludos, gracias. Don Luis Esquer, Don Luis Esquer, dice, saludos al mejor referee del noroeste, mi compa Servando. Topo, se lo ve free. Topo va a golpear de nuevo, ¿no? Dice, ¿qué onda? ¿Cómo? Así es, hay que juntarnos, entrenar, mi Luis. Excelente, Luis Felipe Rodríguez Salas, Titanes Team, Yes, Sir. Muy bien, muy bien, ¿cómo vamos por allá? Tenemos al Cutman, importantísimo. Saludos, saludos, Mi hermanito. Excelente, saludos. Moisés, importante de, de todo evento, el anunciador, y el Cutman, si puedes platicar un poquito ahí, Lucia, la función del Cutman, ¿qué tan importante es que en cada round, puedas hacer las cosas? Sí, el, el Cutman es el que realmente te va a revivir un peleador, que ya esté cortado, que traiga lesiones, laceraciones en la cara, entonces, o por ejemplo, una nariz fracturada, etcétera, es el personal médico, este, que se va a subir, por ejemplo, ahí este, tenemos a Luis Lamadrid, que es un excelente doctor, que ha trabajado con, con Oscar Valdés, por ejemplo, ahora en su pelea anterior, él estuvo ahí en su cuerpo médico, este, y, y es bien importante, fíjate, pues nosotros tuvimos la, la oportunidad de aprender, con, con Jacob Stitch Durant, que ahora está de Cutman, en las peleas de box, de las que estábamos hablando, con Frank Mir, y con, y con Jake Paul, y con ellos, y de hecho, él nos ayudó mucho, en la comisión de artes marciales mixtas, de Sonora, a poner el reglamento, sobre el vendaje, sobre cómo cuidar más a los peleadores, es, el Cutman es la persona, que te va a hacer, que un peleador, pueda llegar, de regreso a la pelea, y poder seguir adelante, y poder seguir adelante, ¿no? Excelente, excelente, tenemos más saludos aquí, dice, Don Ricky Gálvez, dice, mi amigo, saludos, gracias Ricky, buenas peleas, saludos, hasta Ciudad Obregón, Ángel Bojorquez, dice, saludos, a mi máster, Cervando Kickboxing, yes sir, gracias, eh, Demian Macedo Nava, del Real, dice, muchas gracias, por transmitir las peleas, para quienes en esta oportunidad, no asistimos, y que sea el primer evento, de muchos, que vengan, sí señor, más adelante, poder ir en familia, como antes, excelente, saludos, ¿qué está pasando por allá? Ya vean los peleadores, ¿quién es la segunda pelea, Luis? ¿Tiene la información por ahí? La segunda pelea, es Luis Yocopicio, contra César Berreyes, del Bicru, entonces, esta, esta pelea, es en 55 kilos, este, son ligeritos, pero, pues, ambos vienen bien preparados, ahí los vimos en el pesaje, este, bien puestos, también creo que es el debut, de Berreyes, ahí van, yo quiero una playera de esas, Rodrigo, saludos a todos allá, a los de Open Mad Talks, necesitamos playeras de titanes, acá para el programa de Open Mad, mi estimado Luis, también, ¿qué onda? yo se los voy a llevar, eso, patrocinador oficial, titanes, chiquita, ¿qué? puro power, ahorita, en el corte de la pelea, mi estimado, si nos puedes dar ahí, un pequeño tour virtual, por tu escuela, ya que estás por ahí, para presumir a la banda, claro que sí, claro que sí, ahorita estamos, sumi, este, sumando un poquito más, a la academia, ven por aquí, aquí tenemos pues el área de costal, estamos instalando, pues, abanicos, aquí, miren nada más, ¿a quién tengo por aquí? a mi, a mi gran amigo y hermano, Juan Acuña, cinturón negro de taekwondo, saludos a todos, ahí mandando saludos a la banda, este, estamos aquí, aquí en la recepción, trabajando, agregando cosas nuevas, esperando nuevos costales, esperando nuevo equipo, que le vamos a seguir sumando a la academia, titanes team, excelente, entonces, cuando quieran venir a entrenar, y quieran hacer un Open Mad aquí, aquí está su casa, ya empezó, ya estamos en la pelea, excelente, gracias Luis, muy bien, Berreyes moviéndose en ángulos, alumno de Ulises Velázquez, Berreyes es de pantaloncillo negro, pantaloncillo negro exactamente, tratando de, de liberarse de la tormenta, de golpes, que le, que le está tirando, Luis Yocupicio, ahí estamos escuchando, Ulises Velázquez, en la esquina, el diablo Velázquez, Berreyes, bien el cheque, muy bien, Berreyes, muy bien, buen trabajo de Berreyes, ahí está el 1-2, bien metido de Berreyes, ves la angulación, se nota cuando el trabajo viene de un campo de vista, no, se nota la angulación, las salidas, el manejo de los pies, de no estar estático, ya Yocupicio ya se disminuyó, va a empezar a tirar bombas, patada la cabeza, creo que aterrizó en los guantes, bien la low kick, porque ya le esperaba arriba, este round sin duda va para Berreyes, usted tiene que subir la guardia, y se acaba el primer round, 10 puntos para Berreyes, 9 puntos para Luis Yocupicio, excelente, excelente, así que andas, por eso estás ahí en la escuela, estás trabajando ahorita mi estimado, así es, el Juan yo no, yo no sé nada de electricidad, el Juan es ingeniero, yo no, yo no, yo ya me hubiera pegado unos toques, si les parece, yo Frank, ahorita que terminemos esta pelea, podemos hacer una pausa, para que nos podamos volver a conectar, y poder tener la batería, para las peleas de MMA a Macer, y poder transmitir a esperar, para que la gente que nos está viendo, no se desespere, pero poder continuar con eso, y estén pendientes, yo creo que una media hora más, empezamos con lo demás, vamos a acabar esta pelea, si les parece, allá en el estudio Frank, excelente, claro que sí, listo igual, marcando ya, marcando ya, marcando ya, venga, 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 ya, 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 termina tenope, va, va, termina tenope, venga, va para atrás, venga, 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 no, eso, eso, bien, venga, venga, no, bien Berrelleza, tiene muy buena angulación, su boxeo bien, está manejando muy bien el área, Yocupicio muy sentado, muy al viejo estilo, de estar bien plantado, lo cual a veces funciona, a veces no, este, yo veo que aquí Berrelleza está conectando muy bien sus patadas, saliendo en ángulos después, teniendo bien la ruta de evacuación, de hacer su combinación y luego moverse en el ángulo, saliéndose a la espalda de Yocupicio, Yocupicio acomodándose la careta, eso demuestra que le están conectando los golpes. Muy bien, ese jab de Berrellez lo tiene bien plantado, está trabajando bien el jab, bien el jab, que recupere el aire Berrellez, muy bien ese recto, muy bien ese recto, bien cerrado, bien cerrado, muy bien Berrellez, muy bien Berrellez, muy bien su buen trabajo, muy bien sus básicos, excelente, me encanta ver a mis nietos peleando, muy bueno este segundo round, muy bueno, ya se nota Luis, tantos años trabajando, impulsando el deporte, ya como dices, 20 años de organizar las primeras peleas, creo que ya se ve, los frutos, ya se ve cosecha de todo el trabajo que has hecho, junto con Oscar, y todos los involucrados en todo esto, felicidades. Fíjate que no había, no me había dado cuenta, y por ejemplo, en la pelea estelar, que es Daniel Lugo, que es alumno de los Cuales Pais, que son, ellos son cintas moradas, y cafés del maestro Rodrigo, y de elementos, pero ellos entrenaron el boxeo, y el kickboxing, aquí conmigo, ahorita los voy a buscar, a ver si podemos entrevistarlos, aquí están, entonces, ahorita que hagamos el receso, los voy a buscar, para que puedan platicar con ustedes, pero sí, va a ser muy buena pelea esa también. Y Eli Ramírez, pues alumno también, de Ulises, y de la gente de Malala, entonces, pues, ahí ando goleando. Excelente, ahí vimos por ahí, el tercer round. Míralo, míralo, está cerrando bien el morro, está cerrando bien, míralo, míralo, esto, traigo en la esquina, lo mandaron a atacar, a cerrar bien el round, la pelea, puede ser el último round. ¿Cómo cuenta la esquina, no mi estimado? Totalmente, la indicación de la esquina, debe de ser clara y precisa, hay veces que las esquinas, se suben como si fueran porristas, y no se trata de eso, se trata de dar una indicación clara y precisa que tu peleador capte y vea las oportunidades que él no está viendo en ese momento. Claro, que aquí con esta excelente toma que tenemos ahí en ringside, o en cage side, pues podemos ver ese tercer punto de vista que es el que ve el coach, o el entrenador, el esquinero, ahí lo está cerrando bien Berreyes, espero que tenga aire para cerrar, porque lo puede terminar, ya está hecho bola, Yocupicio, Berreyes la puede terminar, es la primera pelea de Berreyes, también es un chavillo, tiene 16, 17 años, muy bien, muy bien, muy bien, mira, excelente angulación, excelente salida, ya se le está yendo la pierna, ves las piernas, ya se le están, sí, ya están cansadísimos, mira, sigue tirando, sigue preciso, bien, buen trabajo, qué buenas peleas, con razón les gusta ir, patada de zurda, y a 10 segundos, eso, con todo, con todo, con todo, con todo, bien, 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 tiempo, sin duda, se la lleva Berreyes, estoy totalmente de acuerdo, y por, con un buen margen, creo yo, vamos a ver, ahorita la decisión, para despedirnos tantito, y volver en un ratito, tenemos más comentarios, a ver, Joshua Murat, B-Crew, B-Crew, dice, excelente, Ángel Bojorquez, dice, la siguiente semana, andaremos en Hermosillo, le echamos la vuelta al Master Luis, a tus órdenes, a tus órdenes, a tus órdenes, a tus órdenes, aquí está tu casa, saludos, maestro Ángel, hasta Ciudad de Obrigón, si no me equivoco, saludos, ahí anda, ahí anda, ok, bien, bien, excelente, ¿cuánto más tiempo, va a estar por ahí Luis? ¿Cómo está la academia? Ya está volviendo la gente, los niños, ¿cómo están las clases? Muy bien, gracias a Dios, fíjate, seguimos creciendo, con lista de espera, gracias a Dios, todas las clases están ya, ya a full, a tope, entonces, vamos a buscar abrir nuevos horarios, para poder darles una mejor atención, ya vamos a tener exámenes, este primero de mayo, al aire libre, obviamente, para poder estar todos, yo creo que en el parque de la Pitic, para que, para que los niños puedan, Ah, pues estaría muy padre, que nos invitaran ahí, poder pasar un poquito, de lo que sería un examen, vamos a la objeción, perdón, que interruba. Sí, claro que sí, bien ganado, bien ganado, bien ganado de reyesa, excelente, 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 vamos a ver si podemos entrevistarlos, por ahí, estimado Rodrigo, Sabón José Ángel, saludos, mi topo, Frank Rodrigo, ahí estuviera, nomás que andamos ocupados, soy Germán, saludos Germán, saludos Germán, bueno señores, ¿qué les pareció? vamos a hacer una pausa, para poder ahorita, no sé si se haga una más, de equipo, si nos permite, descansar tantito, con la señal, pero para poder volver, a las primeras de, de, de vale todo, y sobre todo, la estelar, que estabas platicando de ella, ganó Maestro Gutiérrez, así es, los dos, se traen mala sangre, yo creo que va a estar buena, la pelea, eh, perfecto, pues entonces, Maestro Frank, si gusta, despedir el programa, yo me despido tantito, y ahorita me pongo, en comunicación, con ustedes, para poder volver, a hacer la señal, y que la gente, que nos estuviera viendo, pues no se desespere, para volver con las peleas, de vale todo, con permiso, si gustan, podemos dejar abierto, aquí, Luis, no sé cómo anda, esto de tiempo, aquí vamos a estar, Rodrigo, tenemos aquí, nos podemos quedar platicando, nosotros, no hay bronca, ok, aquí te esperamos, excelente, voy a cerrar, el cable de la, va que va, fíjate que, que interesante, no poder regresar, a actividades, de estas, que antes, las dábamos, como algo simple, y natural, y que bien, que ahora, o sea, lo valoremos, y que dices, oye, los boletos, se vendieron, por completo, desde el jueves, o sea, desde el jueves, ya no había, boletos, nosotros, de aquí, de la academia, quisimos ir, y a la hora, ahora sí, que de las patadas, ya no había boletos, ya no pudimos conseguir, eso es, o sea, las ganas de la gente, ya de salir de su casa, este, de estar fuera, y bueno, este, el, el ayuntamiento, le puso, obviamente, restricciones al evento, las cuales, completamente, Oscar, cumplió al 100, este, tuvo ahí a la gente de COFEPRIS, tuvo a la gente de Protección Civil, este, estuvo muy bien revisado el evento, en cuanto a sus procesos, y, y al, al cuidado de los peleadores, y, y pues bueno, este, ya, ya estamos, este, poco a poco volviendo a nuestras actividades. Excelente, y decirle a las personas, pues que usen cubrebocas, que se laven las manos, que mantengan cierta distancia, y se puede convivir, de manera segura, creo yo. Así es, sí, sí, si tenemos, en los cuidados, yo, yo no le veo problema, ¿no? Y más que, pues la mayoría de personas, es gente que está físicamente bien, entonces, pues hay que, seguir adelante, y, y cuidarse de la mejor manera. Excelente. Germán dice, voy rumbo a Ures, en la moto, mucho cuidado, cuídese. No te quedes. Tranquilón, tranquilón. No mandes mensajes. Sí, qué miedo, yo también estoy pensando, no manches, voy en la moto, espero que no vayan manejando tú, cariño. Voy en la moto. No manches. Es la sierra, morro, trucha. Hablando de cuidarse uno, diciendo que se cuiden, y el otro va en la moto, pues. Y el otro en la moto, mandando mensajes, pues. No, cuídate, mi chao. Oye, ¿qué onda? Veo que estás arreglando ahí tu escuela, ¿qué le estás haciendo, mi estimado? Se ve muy nada. Fíjate que precisamente estamos instalando ahorita abanicos para el movimiento del aire, tenemos aire acondicionado en la escuela, pero pues ahorita precisamente por la circulación del aire, pues es un poco difícil, ¿no? Entonces tenemos lo que es el aero cooler y la salida, colocamos una máquina de humo para sanitizar cada hora, ¿no? Entonces estamos haciendo las instalaciones para poder sanitizar en automático, en automático toda la academia que quede sanitizada cada hora. Entonces, pues ni modo, pues hay que echarle sábados y domingos para que todo esté de la mejor manera, ¿no? Qué bien. Germán dice, me paré, ja, 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 ok, ok, mi estimado. Nos tiene acá con el pendiente. Ya, aclarar, ¿no? Oye, qué buena onda y qué bien que mantengas ahí la sanitización y el cuidado, el protocolo de higiene, ¿no? Creo que bien importante el movimiento del aire, todo lo que mencionas para que no se envice ahí, evitar, pues evitar, ¿no? Mayores problemas. Mira, gracias a Dios, desde octubre que tenemos con la escuela abierta, gracias a Dios, este, no hemos tenido ningún contagio de ningún niño, de ningún alumno, todos han estado, gracias a Dios, bien, entienden el protocolo, saben que si tienen algún síntoma o que se estuvieron cerca de alguien que, que de alguna manera es positivo, pues ya no vienen, ¿no? Este, entonces eso nos ha permitido seguir adelante cuidándolos mucho y, 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 y pues bien, o sea, la verdad que, que seguimos ahí avanzando y adecuándonos a esta nueva realidad, ¿no? El, el yuyitú es lo que teníamos un poquito de lado por la práctica que, pues ahí sí no hay de otra más que cuerpo pechito, pechito y, y, y ahorita pues ya encontramos ahí la manera, ¿no? De, de asignar parejas, de que pues trabajen por los mismos, etcétera. Este, pero pues sí es lo que cuesta más trabajo, yo creo, el, el regreso del yuyitú, la lucha, todo eso, hemos, lo demás hemos estado haciendo mucho costal, mucho condicionamiento, aprovechamos, corremos acá afuera, ¿no? Pero, pero sí es toda una nueva realidad, pero pues hay que ver la manera de cómo sí, no cómo no. Ya, ya. Hablando con ellos sobre alimentación, sobre vitaminas, sobre cosas para cuidar su sistema inmune, ¿no? Para irse reforzando y, y pues ver la manera de seguir adelante, ¿no? Claro, claro, y, y pues, eh, si, si la gente se disciplina, si la gente está consciente, si usan, si siguen los protocolos, usan el cubrebocas, se lavan las manos, respetan al otro, se respetan entre ellos, se cuidan, no tiene por qué pasar nada, el problema es cuando, cuando no hay esa disciplina, cuando no hay esa conciencia, pero creo que, eh, las artes marciales, generan esa disciplina, ¿no? Exacto, y, y no tenemos problema, y, y no, no, la gente entiende, llega, los niños ya llegan, solitos se ponen su gel, solitos dejan los zapatos, no los tienen que dejar, ya lo hacen de una manera automática, porque como lo comentas, la misma disciplina, ellos ya saben dónde formarse, para guardar su sana distancia, entonces, pues poquito a poquito, ¿no? Implementamos el uso de caretas para, para el, para el sparring, eh, de las acrílicas, ¿no? También para cuidar un poco, también la parte de los contagios, entonces, pues le hemos ido buscando, como, como si, en lugar de como no, y, y nos ha ido funcionando, eh, los, los papás nos siguen recomendando, porque, ay, ya me caí, eh, los papás nos siguen, te digo, recomendando, porque, pues ven, ¿no? Que los niños están cuidados, están seguros, y, y nosotros nos hemos sentido, este, pues bastante bien. Perdón que te pregunte, Luis, pero no estoy muy seguro, ¿cuál es el color de tu equipo? Es el verde. Ya en buena onda, qué bien se ve, me gusta la ambientación, tú sabes que a mí siempre el diseño y esas cosas, claro, la imagen es muy importante, y, y se ve muy bien tu escuela, eh, felicidades, de verdad, hace rato que no voy para allá, pero bueno, pues, ¿por qué no quieres? No, pues, yo la verdad, sí, sí, todavía la ando zacateando. Fíjate que, que el, el, el color se fue dando, eh, aquí empezamos, ¿no? Con la idea, y a ver, y voy a pintar aquí, y voy a, y de repente fui encontrando el piso del mismo color, y encontré los costales del mismo color, y dije yo, ah, pues va, entonces pusimos hasta las luces, o sea, a ver si alcanzas a ver, a ver. Sí, sí, La luz, este, tenemos una que otra lámpara LED azul, para darle un poquito ambientación, y cuando nos toman fotos, parecemos pitufos, pero, por eso digo, de hecho, a eso me refiero con tanto azul, porque hasta la luz es azul, pero, pero, qué bien, o sea, qué buena, qué buena, buena producción, porque todo eso, pues es, eh, la ambientación, genera también ese, esa magia, del entrenamiento, del entusiasmo, y demás, ¿no? Sí, fíjate, y los niños, o sea, cuando vienen, ven todo, y les llama la atención, ¿no? Se sienten felices, mira que está, regreso, y empiece el MMA, y empiece el MMA, y empiece el MMA, y empiece el MMA, que rápido cambia la dinámica, ¿no? Claro, no sé quiénes son, que nos diga el maestro Rodrigo, definitivamente, es otro monstruo, es el cacaroto, en el buen sentido, ¿no? Las reglas acá, Luis, ¿qué nos puedes platicar de ellas? Sí, estas son peleas amateur, en primera fuerza, este, creo, es que no le alcanzo a ver la cara, no sé si es el cacaroto, de, de elemento, o quién es, porque estoy viendo ahí a Benja, en la esquina, mira, es importante que la gente que nos ve, sepa que cada uno de los movimientos, que están haciendo los peleadores, tienen una razón, el tener la mano por abajo de la axila, se le conoce como el underfoot, y es una manera de controlar, ¿no? El que tiene la mano por abajo, como quien dice, va ganando, exacto, ya lo vimos, para lograr el derribe, el que tiene la mano por arriba, por lo general, lo van a tumbar, entonces, el hecho de pelear por el underfoot, es lo que te va a dar la superioridad, en el posicionamiento de brazos, y ya lo estamos viendo ahora, en la posición del jiu-jitsu. Ahí empezamos con el ground and pound, ya hay una exposición de cabeza, estoy viendo ahí una guillotina, pero se soltó, bien, bien, ya vienen fuertes, vienen duros, a los, a los, a los, ahí le ablandaron las piernitas, con este volado, pero aseguró bien, con ese clinch, se salvó bien, trabajó bien, se salvó bien, está conectado, yo creo que lo pueden terminar, está tocado, sí, pero está peleando bien, está peleando bien, está peleando bien, no sé si es él, es que no le alcanzo a ver la cara, y es Eduardo Robles, está tocado, está tocado, está tocado, está tocado, está tocado, está tocado, evidentemente, ahí entró por el derribe, bien hecho, se notó el trabajo de la esquina, de, de Benjamín Tapia, bien, una de las mejores puntas negras de México, esto es una de las cosas que a mí más me gustan, de las MPAs, me parece, no, de repente que todo está perdido, pero, no sabes, o sea, pueden cambiar las cosas muy rápido, el tener una herramienta más, el tener más herramientas, eso te permite, y ahí vemos como, el muchacho de elemento, está avanzando en la posición, si puedes monta, si puedes monta, las indicaciones muy bien, ahora lo metieron en el agua, y se acabó el tiempo, me gusta que es impredecible, ¿qué pasa Rodrigo? Bueno señores, empezaron las peleas ya de, de maravilloso, primera fuerza, y con la mala noticia, que yo creo que es la única, que nos va a alcanzar con la batería, voy a tratar de conseguir, ahorita un cargador, o, más tarde con el otro celular, para estelar, pero ya ahorita los voy a dejar, vamos a tratar de que alcance, esta última señores, pero, la sangre, oye Rodrigo, es el cacaroto, el que está peleando, ¿quién está peleando? ¿Quién está peleando? ¿Es cacaroto? Porque está peleando, Eduardo Robles, de Elemento, y el otro compañero, es de American Kickboxing, no recuerdo, Héctor Icedo, pero, están durísimos, es Héctor Icedo, de American Kickboxing, y Eduardo Robles, el cacaroto, el cacaroto, excelente, están bravos, están bravos los dos, duros, y físicamente, muy bien, excelente, excelente, de verdad, Luis, te digo que, el nivel, que estoy viendo ahorita, en las peleas, al que se veía hace 10 años, totalmente, como ha evolucionado, en buena onda, y no le quito nada, a los que peleaban hace 10, 15 años, nomás que ahora, esto lo veo más, mucho más, sí, los de antes, pagaron el noviciato, y ahora, pues vemos, como estos muchachos, físicamente, se ven muy bien, técnicamente, entienden el cambio de niveles, y pues bueno, se ve la evolución, del deporte, no, se ve, se ve más entendimiento, de los peleadores, del ambiente, y de la pelea, en sí, así es, mira, yo veo todavía, Kakaroto un poco tocado, yo creo que lo pueden terminar, porque está mareado, está tratando de hacer lo que puede, y yendo al clinch, pero el otro muchacho, tiene buena defensa de derribe, y trae piernas todavía, y trae piernas todavía, y creo que Eduardo, se enfocó demasiado, en su jiu-jitsu, y dejó un poquito de lado, su golpeo, está arrastrando la pierna derecha, y se la están, y ahí bien, bien, es lo mejor que puede hacer, oye, pero, tiene el control de cabeza, por parte de Icedo, buen trabajo, buen trabajo, bueno más, muy fuerte su sproles, se nota el coach, Lupillo Padilla, ahí en el trabajo, de la lucha olímpica, en el momento, de cómo bloquear, ese derribe, este, hecho, hecho por Eduardo Robles, y lo pesado que es, cuando te cargan el sproles, de esa manera, ¿no? Totalmente, ese control de cadera, bien Icedo, ahí, pateándole las piernas, el parado técnico, es una de las primeras cosas, que aprendes en el jiu-jitsu, a levantarte, ese pateo de piernas, me recuerda a la camiseta, que traes puesta, ¿no? Totalmente, Sakuraba, exacto, Sakuraba, ve nomás, qué buen trabajo, qué bien, qué buen trabajo de lucha, se nota Icedo, el trabajo con el, con el coach Lupillo Padilla, ahí nomás, que le gire tantito, y que lo, tantito, y le gana la espalda, que le gire, y le gana la espalda, exacto, sí, porque es importante que Icedo, se aleje de la reja, en esa posición, bien, ahí lo volteó, el ground and pound, está muy tocado, Kakaroto, ya que la padre, ya, ya, bien parada, bien parada, qué buena pelea, qué buena pelea, fíjate que, hay, 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 hay un, un dato, eh, ahí, mi, mi, Frank, cuando los muchachos, no están expuestos, tanto al golpeo, hay veces que, creen, es una, creen, o se asustan, y creen que están, noqueados, o mareados, entonces, la experiencia, del recibir el golpeo, y de moverte, te da esa oportunidad, de a veces recuperarte, aquí yo creo que sí lo tocaron, de verdad, porque Icedo se ve que pega duro, y lo estuvo castigando en el mismo lugar varias veces, y fue algo de lo que no se pudo, ánimo, mi, mi Rodrigo, y fue algo de lo que no se pudo, este, recuperar el buen Kakaroto, este, Eduardo Robles. Pero, qué buena, qué buena pelea, sabes que también, el trabajo que hizo con el, Sproul ahí, estaba aventando bien el, el, el shoot, lo estaba haciendo bien, la técnica estaba buena, pero el otro, el otro se veía, es que sí, le, le, lo tocaron, pues, al principio, eso fue lo que le afectó. Sí, es que mira, en el derribe, si te roban, un milisegundo de reacción, o sea, de tu velocidad, más bien, ya te alcanzan a leer, y ya te alcanzan a bloquear, entonces, es muy difícil, en, entrar por el double leg, ni siquiera, Khabib Nurmagomedov, lo hace, Khabib, va entrando, te va metiendo a la reja, te va enganchando, ya que te engancha, ya que ahí, empieza a derribarte, pero entrar por un derribe de lucha, así tan franco, no es una buena opción, de hecho, no lo hace ya nadie, en el MMA, porque ya entendieron, que ya cualquier persona, te mete un buen sprawl, y te quita toda la energía a ti, entonces, eso también es importante, que los coaches, vayan aprendiendo, esa parte, de cómo, ha ido evolucionando, el MMA, a lo mejor, hace 10 años, había gente, que sí hacía double legs, pero ahorita, es muy difícil, ni siquiera Joel Romero, nadie, se meta, a ese tipo de derribes, a menos que el oponente, realmente, esté flojito, ¿no? Lo hacía un Sampier, creo, ¿no? Pero hace ya muchos años, sí, exacto, exacto, ya las cosas han cambiado mucho, ya, claro, ya se aprendieron eso, ya no, ya no lo sorprende, fácilmente, Sí, yo creo que el último, que quiso hacer esa, aquí, como me dice aquí Juan, fue Ben Askren, y le pegaron un rodillazo, que, le, lo resetearon de fábrica, al Windows, ¿no? Sí, sí, es que no fue tan buena idea, pues muchas gracias, a toda la gente, que nos estuvo viendo, este, mi estimadísimo Luis, de verdad, muchas gracias, me salvaste la vida, no, no, para nada, oye, pero, qué buena onda, eh, que se repita esto, esto estuvo buenísimo, esto salió, de hecho, yo estaba cenando hace un rato, me dice Rodrigo, qué onda, vamos, no vamos, vamos, le digo, ¿no? Y este, y pues salió muy bien, de verdad, de verdad, me gustaría que se repitiera, y aprovechando ahí, o abusando de la confianza contigo, mi estimado. Cuando quieras. Para, porque esto creo que puede generar, este, y apoyar lo que ya se está haciendo, ¿no? Así es. Luis Navarro dice, ya sigue la pelea de Paul versus Askren, guau, qué cochinero, pero vamos a verlo, ¿no? Bueno, oye, le mando un saludo a Luis, este, la verdad que hay que juntarnos, hay que hacer algo, mi Luis, hay que comernos un café, porque el Luis es una máquina de memes, ¿eh? Yo creo que es uno de mis proveedores número uno de buenos memes. Pero anda, ¿dónde anda este canijo? Anda en Yavaros, creo. El Luis, andas de vago, mijito, traemos algo, ya está cantando, este, ¿cómo se llama el niño? Este, el, ay, el, que se hizo famoso en YouTube, ya, ya va a empezar la pelea de Ben, Ben Askren, y, y, y Jake Paul, ¿a quién le vas? ¿Al que gane? Mira, Jake Paul es YouTuber, eh, creo que nunca ha peleado, y Ben Askren, pues, yo creo que ha sido el campeón con el peor striking, ándale, Justin Bieber, mi Luis, Justin Bieber está cantando, este, Ben Askren, yo creo que es el campeón, eh, con el peor striking de la historia, eh, pero, pues, mira, por un lado, fue olímpico, fue campeón dos veces en CAA, o sea, él sabe lo que es entrenar, él, él, él fue campeón de Bellator, fue campeón, en Yavaros, mi Luis, qué chulada. Te digo, que anda en Yavaros, hijo. Qué vaga, hombre, este, y, y yo creo que de alguna manera, pues, Ben Askren, pues, sí conoce lo que es un trabajo duro, lo que es enfocarse para un triunfo, ir a unas olimpiadas, eh, pero, pues, nunca se le ha conocido como buen striker, o él creo que entrenó como una semana, semana y media, al Wild Card Gym, allá con Freddy Roach, y, y de ahí, Tyron Woodley está en su esquina, estuvo entrenando ahí con los coaches, eh, 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 y, 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 y toda la gente con la que siempre ha entrenado, entonces vamos a ver, si ahora entrenando nada más boxeo se puede enfocar, eso sí les digo, es la mejor paga que ha recibido en su historia, eh, Ben Askren. es excelente, excelente, por eso, por esa fecha yo también le pego a Jake Paul, seguro, échenmelo, pues, hay que ir a ver la pelea, mi estimado, pues, yo creo que nos retiramos, muchas gracias a toda la gente que nos vio, si se volviera a conectar, Rodrigo, te mando un mensaje y le entramos otra vez, claro que sí, cuente conmigo, un abrazo a todos, y gracias por sus finos comentarios, saludos, ni franco, quedamos pendientes, no? mandame un mensaje aquí ando yo, va, gracias, men, gracias a toda la gente que nos vio acá por Open Mat Live, sí señor, cuídense mucho, y gracias, gracias por estar viendo las peleas con nosotros, no se pierdan, acá estamos para ustedes, saludos y muy buenas noches. saludos y muy buenas noches.